Este domingo se conmemoró el 51 aniversario de la revolución constitucionalista en 1965, encabezada por el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, que procuraba reestablecer el gobierno del presidente Juan Bosch, derrocado por un golpe militar dos años atrás. Como un aporte a la preservación de la memoria histórica de los dominicanos, presentamos los testimonios esta noche de quienes fueron compañeros del héroe de abril en diferentes etapas de su vida hasta su muerte durante las guerrillas de Playa Caracoles en febrero de 1973, incluyendo su primo Claudio Caamaño, quien falleció hace poco más de un mes. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron que bueno, Francisco Alberto, caramba. El canto se hizo popular en el país y otras naciones de América al conocerse la trágica muerte del coronel convertido en guerrillero. Y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Para un gran número de los dominicanos que escuchó aquel 17 de febrero de 1973, que el héroe de abril del 65 había muerto en las montañas de Ocoa, la noticia resultó increíble. Hasta su madre se negó a darle crédito a la información. Mi madre murió con la creencia de que él algún día iba a aparecer. Y la dejamos con eso, porque para qué mortificarla. Ella decía que ella no lo vio, que ella no lo palpó y que realmente ella esperaba. Ella esperaba que él volviera en algún momento. En cambio, Milagros Camaño de Ño, hermana del coronel, asegura que creyó desde un primer momento. Cuando yo lo vi en la televisión, cuando vi su cuerpo, realmente sabía que era él. Lo presentí. Eso para mí fue... muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me ño ese menjurje para traerlo a él cuando a él lo debieron haber traído? Por una puerta, que es lo que a mí me da rabia, que debería estar vivo Francisco Alberto Camaño, ¿eh? Y en otras condiciones. Para que me lo traigan por esa vaina. Viejos compañeros de combate en la guerra del 65, como el vicealmirante retirado Manuel Ramón Montezarache, todavía no comprenden la transformación del coronel Camaño en guerrillero. Entienden que solo una mutación psíquica pudo llevarlo a abandonar su cargo de agregado militar en Londres e irse a Cuba para desde allí preparar la guerrilla con la que vino a pelear. Camaño va a Londres sometido al asedio. El asedio del espionaje de los organismos norteamericanos de inteligencia. El asedio de las tentaciones de los que querían convencerlo a través de dinero, de buena vida. Es decir, Camaño está ahí, en Londres, más sometido a un cerco que cuando estaba en la zona constitucionalista. Hamlet Herman combatió al lado de Camaño en la guerra de abril. Junto a Claudio Camaño, Grullón fue uno de los pocos que le siguió hasta venir con el líder militar en lo que se conoce como la guerrilla de Playa Caracoles. Mientras en la zona constitucionalista había un ejército y él tenía un pueblo para defenderse, en ese otro tipo de asedio, el asedio ideológico, el asedio psicológico, él estaba solo. Y era Camaño contra Camaño. Durante ese periodo, dice Herman, Camaño empieza a buscar lecturas que fueran sinónimas de libertad. Ven aquellos momentos la lucha armada como la única solución, pero la historia se escribió diferente. Se dio cuenta de que muchos otros se acobardaron y pensaron que esa no era la vía. Otros decían, no, quizás si vamos a elecciones podemos quitar de ahí a Balaguer. Pero los crímenes seguían en las calles. Sus compañeros aseguran que para entender esa faceta del coronel hay que primero entender las decisiones que se vio forzado a tomar en el 65. Camaño era líder militar. Pero se había asilado o había desaparecido todo el mando político del PRD y posiblemente 95 más de los mandos militares, comprometidos en la conspiración y en la guerra. Su primo Claudio Camaño fue testigo de estos momentos decisivos. Juan Bosch, que estaba en Puerto Rico, convenció a Camaño de que aceptara terminar su periodo presidencial, el de Juan Bosch. Y hubo que pasarse un día entero hablando con Camaño sobre esto. El levantamiento militar del 24 de abril de 1965, que puso fin al gobierno de facto del triunvirato, presidido por el doctor Donald Rick Cabral, fue la culminación de un largo proceso conspirativo iniciado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Desde el mismo día del golpe de estado al presidente Juan Bosch, un 25 de septiembre de 1963, Fernández Domínguez encontró en Camaño un fiel aliado en su proyecto para retornar a Bosch a la presidencia. La pregunta que le hago es, ¿qué tú pretendes, Francis, con esto? Porque ya un compañero de nosotros se comprometió en el golpe de estado contra Juan Bosch. ¿Qué tú pretendes ahora? Digo, solamente me diga una cosa, que la corrupción cese en las Fuerzas Armadas, que se note y que tengan oído para lo que cese la corrupción en las Fuerzas Armadas y la inherencia política. Digo, Francis, no tenemos más nada que hablar. Exiliado por el triunvirato, el coronel Fernández Domínguez no pudo estar presente el 24 de abril del 65, cuando se dio inicio a la revolución. De esa manera, Camaño se convierte en la primera figura militar del movimiento. Yo recuerdo que el día que llamaron a Francis para decirle que se habían revelado los campamentos y eso, yo fui que recibí la llamada. Y lo veo que, yo sabía que había algo, pero no sabía que iba a ser tan pronto. María Paula Acevedo, viuda Camaño, recuerda los acontecimientos que iniciaron el cambio radical en la vida de su esposo y su familia. Cuando yo hablé por teléfono, que le pasé el teléfono, él salió con Chibú, en una guagua de su hermano de la Coca-Cola, y se fueron para el campamento. Y ahí comenzó el vía cruces. Los hechos se sucedieron, se adelantaron dos días, porque lo que estaba previsto para el 26 se adelantó al 24 con el apresamiento de oficiales. Las iniciativas de los militares constitucionalistas no tardaron en encontrar reacción antagónica. Se trató del comodoro Rivera Caminero, quien en principio había dado demostraciones de estar de acuerdo con el golpe contra el triunvirato. Parece que se habló, lo llamaron, no sé de qué sitio, porque eso no puedo decirle, pero a las 11 de la mañana retornó ese mismo día con la tortilla doblada. Montes Arache, quien fuera también el jefe de las tropas especiales, conocidas como los hombres ranas, relató el estado de confusión que reinó tras el bombardeo al Palacio Nacional por órdenes de Rivera, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, lo que provocó que líderes civiles y militares se asilaran en embajadas, con el recién designado presidente José Rafael Molina Uriña a la cabeza. Puedo decirte una cosa, palmaria, que es también parte de lo que son esos recuerdillos negros que tengo. A partir de ese día 25, 26 hasta el 27, hubo que no se sabía nada. Fue cuando las fuerzas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEPA, leales al triunvirato, bajo el mando del general Elías Wessin y Wessin, se propusieron tomar la ciudad con aviones y tanques que debían cruzar a la parte occidental del Puente Duarte en posesión de los constitucionalistas. Esos aviones ocasionaron cerca de 4.000 muertos, que nunca había muerto tanta gente en un día, población civil máximamente, y muy pocos militares. Esas son cosas que se conocen muy poco, se abran poco y se tapan. Al regreso, la batalla del Puente Duarte y la resistencia de Caamaño a darse por vencido. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s&n.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. ¡Continúe con el informe!